Lujos y bendiciones de tu amigo y hermano Roberto Bauréate, en el día de hoy te voy a estar enseñando brevemente cómo atender a tus guerreros cada lunes o el día que sea más conveniente para ti. Cabe destacar que estos guerreros no son consagrados, vemos el oso vacío, el lechu vacío también. Esto solamente es a forma de ejemplo, de maqueta, para que ustedes se lleven una idea de cómo atender a sus guerreros. Vamos a comenzar untándonos en la palma de nuestras manos un poco de manteca de corojo y vamos a irle untando, frotando con nuestras manos nuestro hechu, nuestra otá de legba, nuestro hechu de bolsillo. También lo puse aquí como ejemplo, ya que muchas personas tienen lo que le llaman en México, creo que es hechu caminero o algo así, pero bueno, nosotros lo conocemos como hechu de bolsillo. Vamos a untarle también generosamente manteca de corojo a las herramientas de Okun, a las dos otaces. Repito, esto solamente es maqueta, no es nada consagrado, es solamente para enseñarles a ustedes cómo hacerlos. A nuestras herraduras también vamos a untarle abundante manteca de corojo, la escalera que tenemos en Okun, en fin, a todas las herramientas que van, dicho sea de paso, cabe destacar para abajo, su posición es para abajo, que es posición de trabajo. Le vamos a ir untando también manteca de corojo a nuestras herramientas de Okun, pidiéndole a Okun que no nos falte el trabajo, que nos dé salud, tranquilidad y fuerza a nuestro hechu, a nuestro otá. Vamos a ponerle un poquitito también de miel y pescado, jutíuma y maíz tostado, que en este caso, como las preparo yo mismo, lo tengo ya mezclado y que no tiene separado. Posteriormente, vamos a soplarle aguardiente de caña a nuestro hechu, a nuestro tadelekba, a Ogun y a Oshosi. En mi caso, yo también busco el aguardiente antioqueño, ya que es el anisado, viene con mucho anis, que es muy delagrado de Oshosi. Posteriormente, con un cigarro, con un tabaco, pues vamos a humear, como se le dice también, a nuestro hechu, a nuestro tadelekba, a nuestro gunga, a nuestro Oshosi, pidiéndole salud, tranquilidad y fuerza. Muchas personas me dicen, bueno, todo está muy bonito, pero ¿y dónde está Ozun? ¿Qué pasa con Ozun? En el caso de Ozun, no lleva alcohol, no lleva maíz tostado y no lleva corojo, no lleva humo de tabaco tampoco. Ozun, después que terminamos de atender a nuestros guerreros, pues vamos a lavarnos bien las manos y vamos a untarle a Ozun abundante manteca de cacao, pidiéndole a Ozun la salud, la firmeza, sobre todo, que es lo que nos da el oricha en nuestra vida. Vamos a pedirle cosas buenas, que siempre esté vigilante por nosotros. Y al final le vamos a echar abundante cascarilla, espum, por encima a Ozun. Y así nos va quedando ya nuestros guerreros. Así en esta posición lo vamos a colocar. Cabe destacar que esto normalmente se hace en el piso. Yo lo he hecho aquí en la meseta de mi casa, pues para que me sea más fácil ubicar la posición de la cámara y ustedes vean cómo se hace. Pero bueno, normalmente, repito, esto se hace en el suelo. Yo lo estoy haciendo en la meseta de la casa para que ustedes puedan ver cómo se hace correctamente por el ángulo de la cámara. Sígueme para más consejos religiosos. Gracias. 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 Gracias por ver el video